No se puede plantear que la caja y las llaves de la caja la tengan los independentistas. Vamos a pasar literalmente de la mentira y de la patraña de que España lleva robando mucho tiempo a que literalmente la caja la gestionen ellos y solo nos manden las migajas. Eso sí, si además somos serios, cumplimos y nos esforzamos. Vamos, ni los hombres de negro de la Unión Europea, por favor. Estoy convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto. Estoy convencido. Como presidente no me representa ese documento y no me vincula. No podemos ser los que paguemos otra investidura, el resto de los territorios. Y como socialista tampoco me representa ni me vincula, nada más que lo aprobado en los congresos, lo prometido ante la ciudadanía en los programas electorales, que es exactamente lo contrario de lo que enunció Esquerra Republicana. Miren, Puigdemont vendrá y seguramente dirá, ya estoy aquí. Yo no voy a llegar tan lejos, pero sí les puedo decir hasta aquí. Este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. No va a salir adelante. Que no se engañe nadie, ni siquiera los que lo tienen que avalar. No puede salir adelante, no va a salir adelante. Sería simplemente una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar. Ciertamente no lo puedo apoyar. Confío sinceramente en que mi partido no lo tolere.